Música Hola amigos, mi nombre es MederDiez No, es... Hola que tal amigos, mi nombre es MederDiez El día vamos a ver un mod bastante interesante Este mod se llama Good Night Sleep Y si es que están viendo así el Minecraft es porque... Estaba bogeado Muchachos, el día de hoy vamos a ver un mod bastante interesante Este mod es algo extenso No he podido, pues, descifrar todos los crafteitos Hay que tener en cuenta de que este mod estuvo en la 1.5 y 1.6 del Minecraft Y lo pasaron, los creadores lo pasaron a la 1.12 de frente No hay 1.7, no hay 1.8, menos 1.10 o 1.9 Y tampoco, obviamente, la 1.11 Lo pasaron desde la 1.6 hasta la 1.12 Así que muchachos, vamos a ver un mod bastante interesante Este mod está en beta, esto también tengo que decirles Está en beta ya que aún faltan recuperar las cositas, los objetos, los materiales O algunos crafteos como tal de la 1.6 o versiones anteriores a la 1.12 Por eso está en beta Hay que tener en cuenta también de que la 1.5 estuvo en alfa La 1.6 estuvo en beta Y la 1.12 estaba en alfa Y lo pasaron el 7 de mayo en beta Si es que tú estás viendo esto en 2021 y a ti te da igual Pues bueno, es unos datos bastante interesantes que yo debo decirlos El creador se llama Bobo Productions El propietario, el autor se llama King Thigyebu O algo así se llama O se pronuncia Y el que le da el mantenimiento El que le da esos arreglillos Tenemos también a Lashnei O Lashnei, o como se diga, como tal Así que muchachos, ¿de qué se trata este mod? Este mod es muy extensito como estaba diciendo antes Y que agrega sueños O sea, agrega dos mundos Dos, por así decirlo, portales Pero que nosotros podemos ir a esos portales Con la ayuda de la cama Nuestra cama común y corriente La cama que utilizamos pues para ir a dormir en las noches Pues eso es lo que tenemos para nosotros pues teletransportarnos Va a ser un poco, perdón, incómodo utilizar la cama Ya que, por ejemplo, si es que al principio Quieres jugar en el Overworld porque tienes un pack de mods Y no quieres viajar aún a la dimensión Pues igualmente te va a tocar ir a esa dimensión si es que sueñas Esto no lo he comprobado aún, ¿ok? El echarme a la cama y dormir Porque quiero hacer lo siguiente Quiero decirles algunas cositas Que este mod no solamente se trata de sueños También podemos irnos a otra dimensión Como dije, dos dimensiones Que se tratan de las pesadillas Así que muchachos, vamos a ver que nos depara el futuro Voy a quitarme los shaders Porque ya saben que al momento de irme a un lugar Cargar nuevas texturas, nuevo mundo Como es un portal, vaya Pues puede ser, o una nueva dimensión Puede ser de que me moleste Lo que vendría siendo el tema de la jugabilidad Los friends se me van a caer Se me va a corromper Lo que vendría siendo el video Ok, he puesto solamente de noche O que sea de noche Acá en opciones varias He puesto solo noche Y vamos a ver si es que nos va mejor, ¿ok? No sé si influye la luna Creo que no Lo que he leído Que este mod Agrega Materiales Ok, minerales Materiales como tal Mobs Masmorras Jefes Compotabilidad de multijugador Y dice que también Quiere añadir Efectos de sonidos personalizados No sé si hay en algunos mobs O algo por el estilo Pero lo vamos a ver ahorita mismo Cualquier idea sería muy apreciada Bueno, eso se dice el creador Vamos a entrar A ver si es que podemos Irnos al portal Espero que no se me crashe Ni mucho menos Ah, pues no No pasó nada A ver No sé si es que tengo Que ponerlo en normal ¿Sabes? Como para que se haga de día A ver muchachos Había un pequeño error ¿Ok? Ya que no dice exactamente Cómo chequear esto Bueno, tienen creo que la wiki O fuentes y acá Pero para leerlo Y está en inglés Saben, va a ser una locura Así que lo que hice Es investigar por mí mismo Y hay tres tipos de cama Aparte de las que podemos hacer Nosotros Que vendrían siendo estas tres ¿Ok? Tenemos la Red Edge Bed Que vendría siendo como una cama Descendida Una cama como que Meh, ¿sabes? Estas típicas camas Que uno dice No quiero ir a esta cama Como tal Esta cama está muy desordenada Debe pues Oler muy feíto La verdad En este caso Se hace con una gemma gen negativa Y un Strange Bed Y esa cama es la que necesitamos Pero antes también hay otra cama O Luxurious Bed Que se hace con una Positive Gem Esta Al igual que la otra Es como que me parece Que es para irnos A las dimensiones Y se hace Pues muy muy simple Se hace con una cama Cualquiera De cualquier color Un Hope Mushrooms Y el Despair Mushrooms Estos Mushrooms Se puede conseguir en las cuevas Como por ejemplo aquí Por el Por todos los lugares A ver si podemos Encontrar también Las otras gemas ¿Ok? Para hacer las camas Me parece que las otras gemas Se encuentran en la otra dimensión He puesto pues Piedra Luminosa Para ver Más que nada ¿Ok? Y por allá Creo que había otra Mira aquí está Aquí está Aquí está Justamente Está los Hope Mushrooms Y todo eso Yo no los pongo ¿Ok? Y son algo difíciles De encontrar Ahora que lo pienso Porque no aparecen muchos Al menos Los hongos Amarecen más De los grises Así que Hay que tener Eso en cuenta Muchachos Y luego con esto Me parece que ya Podemos irnos Al portal O en este caso Al lugar Donde queremos Vamos a A poner un poquito De cositas por acá Vamos a ver Es que quiero ir Míncia creo yo Ahí he separado El Enderman Con el otro Bueno después De transportar Subnormal En este caso Vamos a irnos rápidamente Pues a lo que queremos ¿Ok? Vamos a irnos rápidamente Al tema De Del portal ¿Ok? Del portalito Y en este caso Necesitamos craftear La cama ¿Ok? La cama Que vendría siendo El Strange Bed Y con esto Ya podemos irnos De frente Al portal Como están viendo Que no se me trae Por favor Ok Ahí Cargamos poquito Poquito Para que no se me Crashee Ni mucho menos Ahí está muchachos Creo que este es El portal Y como están viendo Este es el de El del sueño ¿Ok? Este es el portal Del O este es Como el sueño Bueno por así decirlo Esto no es la pesadilla Sino Pesadilla perdón Sino este es el sueño Y como están viendo Hay cositas como Candy Ore Que puedes obviamente Quemar Con esto pues No tiene ningún Crafteo de momento ¿Ok? Ahora que lo pienso No tiene ningún Crafteo Que no se si se lo puede Comer Como tal Pero como están viendo Hay muchísimas cosas Interesantes que ver Por ahí Hay esponjas Hay más Hay más Hay más me parece Que de estos Mushrooms No 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 Son otras cositas Por ejemplo Acá tenemos Nuevas flores Está bastante interesante Ok Está muy bonito La verdad Me gusta muchísimo Y bueno Vamos a ver poco a poco Que es lo que Lo que trae esto Este portal Este nuevo mundo ¿No? Para así decirlo ¿Cómo se puede Regresar? Ok Me parece que con la misma cama Ok Creo que No apareces con la cama Ahora que lo pienso Vamos a hacer el intento De irnos a la nueva A ver Oh Mira Me fui al infierno Ahora sí Madre mía A ver A ver A ver Que me estoy liando Me estoy liando Un poquito Bueno Este es el infierno Ya que estamos viéndolo Como tal Pero bueno Este de acá Es el portal O Bueno Como están viendo Esto de acá En español Sería una cama extraña Una cama así Desconocida Nos puede llevar A cualquiera De estos dos mundos Ok Como están viendo Nos puede llevar A cualquiera De estos dos mundos Me parece que tenemos que tener Una cama normal Vamos a hacerlo súper rápido Aunque me parece que Al momento No podemos dormir Ahora que lo pienso ¿Sabes? A ver con esto Ahí estamos Genial Es un poco raro Un poquito bugueante también Y bueno Esto está en modo beta Ok Esto está en modo beta Y por eso pues Se nos va a complicar un poquito Vamos a hacer lo siguiente Que vendría siendo Poner esto Un segundito En Opciones varias Vamos a poner Solo día Da igual Ya sé que solamente Podías dormir de noche Para irnos Pero bueno Tenemos el strange bed En este caso Vamos a ir Vamos a ver si es que Podemos irnos al sueño Y no a la pesadilla A ver Ah no Es este O sea Tienes que tener varios De estos Ahora que lo pienso Porque esto se queda Guardado acá Pero hay que tener en cuenta De que puedes aparecer Que se yo Aquí no sé Así que hay que llevar Un poquito de lava Vamos a ver si es que Puedo poner agua Ok O si es que es como el nether A ver Ah pues si puedo Si puedo Si puedo Si puedo muchachos Si puedo Si puedo Está bastante bien Entonces como para Tener esto de Por si acaso Sabes O para ir por el mundo Del infierno Pues acá con Con cubo con agua Sabes Valiendo bien Pero bueno Vamos a ver Si es que vamos a irnos De nuevo Al tema del sueño Por favor Llévame el sueño Ahí estamos Genial Ok muchachos Vamos a hacer lo siguiente Que sería buscar Todos los sueños Que podamos Ok Y poder así Mostrarles Que cositas nuevas hay Quizás se me pase Algunas que otras cosas Como por ejemplo Algún ore Algún material Un objeto Bastante interesante Que quede mencionar Pero quizás se me pase Muy bien Porque bueno Son muchas cosas Es un nuevo mundo Por así decirlo Es como ver Todo un minecraft De una nueva versión Por ejemplo Ok Así que tenedense en cuenta Me gusta El verde El grass Me gusta muchísimo El verde El grass Un poquito Lo que vendría siendo El tema del agua Está bastante interesante También estas Estos grasses Vamos a ver Estos grasses Este grass como tal Acá tenemos pues Nuevas flores Este orange Y el cyan flower Que de por si Hay en minecraft normal Pero bueno Ahí tenemos Por si acaso ¿No? Tenemos Hay muchas Esponjas ¿Sabes? No sé exactamente Que puedes hacer Con una esponja Aparte de secar El mar O el agua ¿Sabes? Es un poquito raro Pero bueno Ahí tenemos Lo que vendría siendo Las esponjas Y aquí podemos perder Nuestra cama Y llevar muchas Muchas de estas camas Por si acaso No sé si se puede Stackear Creo que no No se puede stackear Pero por si acaso Por si necesitas Dierte de nuevo Al mundo normal Mientras que me equipo De toda la Tengo que chequear Ok Para que ustedes Pues puedan ver Lo que vendría siendo El tema bien Del mod Ok Vamos a ver primero Los ores Ok De base En este caso Tenemos el de candy Que hemos visto Se pica con un pico De hierro Y ya está Ok Como están viendo Nos van a dar Estas cositas A menos de que Me parece que podemos También quemar esto Para tener los lingotes Y esto de acá No sé si puede comer El lingote de candy Pero en este caso Pues nada No tiene ningún crafteo De momento Esto de acá Pues son dulcecitos Ok Como eso puede ser Lollipops Puede ser pues Un bloque de candy Como tal O puede ser Poder Sugar Y con esto Hacer un Luxurious Soup Que es una sopa Bastante deliciosa Con un Hope Mushroom Block Que se hace pues Me parece Que creo que esto De acá lo podemos Encontrar Ok Tipo los Mushroom estos Un poco raros Mira que está Y pues nada Esto es bastante Interesante Ok El cresteito No vamos a probar Tampoco las comidas Pero bueno Ahí tenemos el candy Ok Luego tendríamos Aquí lo que vendría Siendo el tema El Rainbow Ore Que en momento De picarlo Podemos quemar Tipo un Ore de hierro O de oro En este caso Lo quemamos Y tenemos Armaduras Como están viendo Bastante interesante Ok Vamos a ver esto Luego tenemos El Positive Ore Hierro Y como están viendo Esto sirve más que nada Para hacernos también Una espada Armaduras Y también La cama Hasta el Luxurious Bed Este caso En este caso Perdón Tenemos el Necrum Ok Que es esto de acá No sé exactamente Si todos estos Ore Aparecen aquí Pero también ha agarrado Creo que también La de las pesadillas Así que tener eso en cuenta Tenemos el Necrum Ok Que pues con esto Se puede hacer también Lo que tendría siendo Una espada Este Necrotic Extract Que es un poquito extraño La verdad Esto sirve para hacer Pues nada Una sopa bastante rara Ok Luego tenemos El Citri O el Citrite Ore El Citrite Ore También lo podemos picar Con esto Ahí tenemos acá El Ore Y en este caso Pues como están viendo Tenemos el lingote De citrito Al momento de quemarlo Con esto podemos hacer Una espada negra Bastante interesante Y también un bloque Bastante bastante genial Luego tendremos El Negative Ore Que obviamente es una gema Ok La gema así como el positivo Pero en negativo Esto de acá Pues sirve más que nada Para hacer Pues nada Sus respectiva espada Ok Respectiva espada Utilizarlo también Para hacer la cama Esta super rara Que me parece que es Para irnos De frente A la pesadilla Ok Luego tenemos acá La armadura Bastante cheto La verdad Bastante bastante interesante Luego tendremos Por último estos de acá Que sería el de Carmon Ok Que esto ya lo conocemos Muchachos Todos Y también el Lapis Lazuli Que es lo que pasa Estoy ahorita mismo Supervivencia Al momento de darle un click Los rompo Y como digo Este mod está en beta Así que hay que tener eso Mucho en cuenta Con un click Lo podemos romper Como están viendo Bastante interesante Pero hay que tener en cuenta De que tenemos que tener Un pico de hierro a más Si es que no Pues lo vamos a romper Con la mano Y pues puede ser Que pase muchísimas cosas Bueno Ahí tenemos los troncos Hay diferentes tipos de troncos Como están viendo Uno tipo verde esmeraldoso Ok Y luego tenemos Uno de estos Que parece más Al de la selva Ok Bueno Ya más o menos Se puede imaginar Que tal es Ok Ahí tenemos lo que vendría Siendo los La madera como tal Y me gusta que sea Muy blanco ¿Sabes? Tipo una lana Pero en madera ¿Sabes? Está bastante interesante Para que podamos hacer Nuestra casa Con esto Está bastante interesante O simplemente con celeste Una casa celeste También está muy interesante O podemos Como que Juntarlo ¿No? Celeste con blanco Para hacer tipo una casa nube O algo así Bastante Bastante interesante Dicho esto muchachos Vamos a ver Todos los crafteitos O bueno Todas las armaduras Más que nada Vamos a ver las armaduras Porque la espada Y todo eso No lo vamos a probar Porque va a ser muy muy largo Bueno En primeros ponemos El de positivo Ok Que sería de esta forma Nos ponemos de esta forma Bastante interesante No nos da ningún efecto secundario Si nos quitamos El casco Nos protege Toda esa barra de escudos Excepto uno y medio Que faltaría Pero si nos quitamos todo Y nos ponemos solamente El casco Nos protegería uno y medio Así que todo esto Sería como uno de Si es que no me equivoco Un Una armadura de diamante Así que está bastante Bastante bien Vamos a ver entonces El otro Que vendría siendo El tema del La armadura negativa Ok De este caso También tenemos Una armadura bastante interesante También bastante Bastante interesante Si es que tenemos Muchas gemas Y pues Nada Creo que también Protege uno y medio Vamos a quitarnos todo Nos protegería Faltaría uno y medio Para proteger Pero si nos ponemos el casco También nos protege Uno y medio Esto lo hago más que nada Por si es que Por ejemplo Si tengo toda la armadura Pero me falta el casco Y me falta también Uno y medio La sección de la barra De armaduras Esto significa que me falta Uno y medio Ok Nos quitamos todo Y no solamente nos ponemos El casco este Para hacer las cuentas Que es lo que nos falta En este caso Nos falta medio Que tiene el casco Así que esto significa De que tiene Toda la barra De Por así decirlo De escudos Completada La armadura No hay ninguna barra De escudos Que sobre Que sea más fuerte Que el de diamante Dicho eso También tenemos La armadura Rainbow Que me parece Muy interesante Muy bonito La verdad Y es la que menos Protege Es muy Muy penoso La verdad Me hubiera gustado Que protegiera Un poquito más Ya que es de Rainbow Sabes Tipo Un Un Oreneta De aquí Por así Esas Pues tenemos Esta armadura Que nos protege Como si fuera Uno de hierro Más o menos Ok Llegando a hierro O algo así Pero bueno Está bastante Bastante bien También Vamos a quitarnos Todo esto Y eso sería Parte de la armadura Ya saben Que con Con eso Podemos tener Lo que vendría siendo El tema De las espadas Y todo eso Tendrá lo vamos a ver Dicho esto Vamos a ver ¿Qué más hay? Bueno Pues vamos a ver El tema de la madera Pero no mucho Que digamos Ya saben que hay Muchas maderas En este caso Tenemos acá Madera de sangre Y todo eso Que lo podemos ver También en En la pesadilla Ok Esta es la madera Pues que podemos hacer Del Dream Ok Dream Fence Que vendría siendo Vallas de sueño Ok Luego tenemos acá El de White Fence Que también es Algo que podemos Encontrarlo por aquí Como están viendo Son estos árboles Como tal Luego tendremos El Death Fence Que vendría Madera muerta Ok Madera muerta O en caso Y también La Madera O vallas De sangre Que vendría siendo Estos de aquí El Blood Fence En este caso Pues son Vallitas Interesantes Podemos ver También que podemos Ser acá Las escaleras Podemos ser losas Está bastante bien También Y creo que nada más Y como están viendo Tenemos troncos Del Dream Del White Death Y el Blood Como están viendo Nada más No agrega nada más Tenemos acá Pues los saplings Si es que lo quieres Coger Y pues Todas las armaduras Que ya lo hemos visto Anteriormente Creo que El mejor Es el de Negative Ahora que lo pienso El mejor Es el Negative Porque protege Pues eso O sea Protege 8 daños Y hay un Muy Bueno Bueno Se hace con Con esto Acá O sea No sé si han visto O les he enseñado Lo que me dice En el crafteo Del caramelo Ok Del dulce En este caso Al momento De tener 4 de estos Podemos hacer este bloque Y con el bloque Podemos hacer la espada Recién Y la armadura De Candy Que no los he probado A ver No lo he visto Como tal Vamos a verlo Súper rápido Ahí estamos Gamemos de cero Vamos a probarnos Todo esto Y bueno Obviamente va a proteger Un poquito Mucho menos Que cualquier armadura Que hemos visto No creo que la túnica De cuero O sea La armadura De cuero Protege más Que una de Candy Pero bueno Obviamente es un Un ore Que bueno Así nos veríamos También un poquito Payasos La verdad Pero bueno Está bastante Bastante interesante Que este ore Es como O sea Lo podemos encontrar En este mundo Como si fuera carbón Sabes En el overwall Así que muchachos Está bastante bien Vamos a ver Creo que por último Si es que agrega mobs O no Y creo que ya sería Todo por hoy Creo que sí Ya hemos visto todo esto Así que creo que Nos faltarían los mobs Que creo que añaden Unos cuantos Ok Este de acá Este de acá Este y este No sé exactamente Que ore O que mob Aparecen en los Ya sabrá Se pueden dar cuenta Ok Que el unicornio Va a aparecer aquí Obviamente No en las pesadillas Y se pueden dar cuenta Ustedes Por ejemplo El baby creeper Me parece aparecer También por aquí Luego tenemos El romainter Que vendría siendo Un mob De las pesadillas Y el zombie gigante También en las pesadillas Primero vamos a ver De bueno a malo Ok Ya que estamos aquí Vamos a ver El unicornio Que vendría siendo Este de aquí Bastante Bastante interesante Como están viendo Me gusta el unicornio Porque obviamente Tiene su cabecita Y su cuernito Y también tiene su colita Y todo de color Está bastante Bastante interesante Pueden aparecer De cualquier tipo de color Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Bueno 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 Me caigo me caigo Me caigo me caigo Me caigo me caigo Menos mal Saqué a primero los buenos Porque no me di cuenta Que están en supervivencia ¿Sabes? Como están viendo Pueden aparecer De cualquier color Vamos a matarlos A ver que Que dan Ok Me gustaría ver Que es lo que dan Lo siento mucho caballo Lo hago por la review A ver Vamos a matar los pequeños Porque me dan mucha pena Ahí está Bueno en fin Es que suena mal La verdad Solamente nos dan cuero Ok Nos dan cuero Y ya está No hay ningún tipo de problema Vamos a matar Vamos a ver el baby creeper Ok Vamos a ver el baby creeper A ver Vamos a ponerlo en cero No nos haces nada Así Ah pues no A ver Ah pues no Oye 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 Baby creeper Tú eres el mejor Madre mía O sea Es como que Explota Ok Explota Creo que cuando Creo que no nos sigue Ah bueno Si nos sigue Que no nos seguía Ni mucho menos Sabes Pero está bastante Porque No nos explota tanto No destruye El lugar donde está Ok Y también que no nos hace daño El baby creeper Y es muy cute La verdad Muy muy cute Vamos a ver esto En su Bueno Quiero matar a uno A ver si es que Nos debe soltar lo mismo Si Pólvora ya está Luego bueno Tenemos lo que vendría Siendo el tormentor Que vendría siendo Este de acá Ok No lo podemos ver bien Eh Sultó algo A ver vamos a ver también Esto de acá Que esto de acá El necrum También nos puede soltar Lo que vendría siendo El ore Ok Al momento de tenerlo Como tal Vamos a verlo por aquí A ver si es que no se quema Ahí estamos Vamos a ver por favor Quiero verte Quiero verte desgraciado No sé Pero dan mucho Pero mucho Escalofríos La verdad Está bastante interesante Es de forma Ok Tiene como que su cabeza Un poquito para un lado Vamos a matarlo de una vez Porque me da mucho miedo Y tenemos el Zombie gigante Que vendría siendo Este de acá Que ya saben Que este mob Es como que Un código escondido Del minecraft Ok Un código escondido Del minecraft Que en este caso Ahí está En la hitbox Lo tienen en los pies Así que hay que tener en cuenta Por si es que queremos Matarlos súper Súper rápido Ok Ahí estamos Y bueno Ese sería el zombie gigante Luego pues No tendríamos Nada más Ok No tendríamos absolutamente Nada más Creo que hemos visto Todo lo Lo del Mod Estoy viendo algo Bastante raro Que vendría siendo Esto de acá Esta cabeza Que no sé si es del creador Pero bueno Ahí estamos Creo que Ah no 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 Este es el baby creeper Creo ¿no? Bueno no tengo idea Pero muchachos Vamos a dejarlos aquí Espero que les haya gustado Muchísimo este mod Por acá vemos pues Ya los mobs Como están Generarse Ok Vemos una oveja morada Común y corriente Por allí Por el mundo Pero bueno Vamos a dejar aquí muchachos Espero que les haya gustado Muchísimo este mod Aparecen ovejas de colores Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye Chau